Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, a 2 y 4 ruedas. Ayer mismo, jueves 27 de octubre, se presentó el recorrido del Tour de Francia 2023, o mejor dicho, se hizo un sneak peek, un adelanto de las etapas que compondrán la próxima edición de la Ronda Gala. Tenemos 3.400 kilómetros divididos en 8 etapas llanas, aunque de llanas de verdad son 6, 4 de media montaña, que en verdad podemos decir que son 6, y 8 de montaña con 4 finales en alto. Ah, y una crona de 22 kilómetros, que casi se me olvida, como ASO, la organizadora del Tour. El recorrido se limita al País Vasco, empezando por Bilbao, unos blandos Pirineos, Aquitania y la zona central de Francia, con el macizo central, el Jura y los Alpes, antes de los Bosgos y el final en los Campos Olisos de París. Es un Tour montañoso, con 30 ascensiones de segunda categoría o superior, y también es un Tour breve, 400 kilómetros más corto que el Giro con sus 3 cronos, pues tan solo hay 2 etapas por encima de los 200 kilómetros y las de montaña tienen un kilometraje reducido. Antes de empezar con el análisis, te dejo por aquí el último noticiero ciclista de octubre que subí ayer mismo, es muy interesante. Disclaimer, al tratarse de un adelanto de la ruta, más que de una presentación al 100% del recorrido, hay muchas etapas cuyo perfil hemos sacado de sitios como la Flamme Rouge o Le Gruppetto, aunque deberían ser muy cercanas a la realidad o incluso exactas respecto a lo que veamos en julio. Este Tour de Francia tiene una grande part peculiar el 1 de julio debido a su inicio en el Vivao, en el País Vasco. Empieza directamente con una etapa de media montaña y 3.300 metros de desnivel en 185 kilómetros. Se harán las primeras diferencias y exigirá a los ciclistas llegar en buena forma si no quieren iniciar el Tour a contrapié. Si os gusta Juego de Tronos, tenéis que poner la tele cuando estén por San Juan del Gastelugache. Tras las subidas a Morga y Vivero, llega el Pique Videa, típico del circuito de Ghecho, a 10 de meta y con 2 kilómetros al 9,5%, el último al 13. Un puncher o Pogacar con su punta se llevará en el primer marilloto amarillo, en un último kilómetro en cuesta. La segunda etapa es la más larga de este Tour, 209 kilómetros, una de las dos por encima de los 200, de Vitoria-Gasteiz a Donostia. El recorrido también es movidito y aunque es muy posible que la pelea entre los favoritos y punchers no llegue hasta Haikybel, siempre decisivo en la clásica San Sebastián con sus 8 kilómetros al 5,5% y que se corona 20 de meta en esta ocasión, la jornada será muy bonita y quizás triunfe la escapada. Con la tercera etapa, con la llegada en Bayona, abandonamos el País Vasco. Desde la organización comentan que será la primera oportunidad para los sprinters, aunque quizás el recorrido pueda ofrecer oportunidades a otros mientras pone en peligro a algunos de los más rápidos. Si bien la parte más dura son los primeros 100 kilómetros y sus 4 cotas puntuables, los últimos 20, iniciados con la fácil ascensión a St. Pistuch-Nivelle, tienen mucho sube y baja. Quizás sea un día para Pedersen más que para Jakobsen, por dar los nombres. Mucho más claro es el desenlace de la cuarta etapa entre DAX y el circuito de carreras de Nogaro. Son 162 kilómetros sin ninguna ascensión destacable. Aquí sí que se dará un sprint masivo sin duda alguna. Y ya en el quinto día llegamos a los Pirineos, con la primera etapa de montaña entre Pau y Laguns. Son 165 kilómetros, en los que habrá que superar dos colosos aunque estén muy separados. A mitad de etapa traeremos el Col de Sudé, 15 kilómetros al 7%, mientras que el Mariblanc se corona a 20 de meta con sus 7,7 kilómetros al 8,6%, especialmente los 4 finales al 11. Muy posiblemente esta etapa nos diga quién no va a ganar el Tour. El final es el mismo que en 2020, la primera victoria de etapa de Pogacar en el Tour. Aunque, ¿triunfará la escapada en esta ocasión? La sexta etapa, con 145 kilómetros, es ya la última en unos Pirineos descafeinados. El Aspen, 12 kilómetros al 6,5%, seguido del mítico Tourmalet, 17 al 7,3 son bienvenidos, aunque están en medio de la etapa y hay muchos kilómetros entre el descenso del Tourmalet y el final en Cauteretsk & Basker. Además, esta combinación final no parece la más temible de todas, pues son 16 kilómetros al 5,4%. Se salva esa sección del final a más del 11% en la que veremos ataques, aunque tan solo sea para ganar un par de segundos. Abandonamos los Pirineos y llegamos a Aquitania, y tras unos años de ausencia, a Burdeos con una oportunidad clarísima para los sprinters. 130 kilómetros desde Mont-de-Marzanne y una recta final de 2 kilómetros para el 81º final en Burdeos. La octava etapa, la segunda y última de más de 200 kilómetros, es de aproximación a Macio Central. Es claramente más exigente que la anterior y debería darlas a los aventureros, que quizás se jueguen la victoria. El perfil quebrado de los últimos 80 kilómetros es ideal para ellos y quizás moleste además a los sprinters, aunque ya vimos ganar a Kittel en 2016 en la misma llegada con repechito final en Limoged. Quizás sea el día de Cali P1 si no se cae. La novena etapa marca la vuelta de una ascensión mítica en la que se han vivido grandes momentos de ciclismo. Ausente desde 1988, el Puy de Dome vuelve al Tour de Francia en busca de una nueva batalla, como las de Pulidor y Anquetil u Ocaña y Merckx. Son 13 kilómetros al 7,7% desde Clermont-Ferrand, pero fijaos en esos 4 kilómetros finales en los que los aficionados no estarán presentes. Es el primer gran día para los hombres de la general, 184 kilómetros partiendo del pueblo natal de Pulidor. Tras el primer día de descanso, tenemos una jornada muy pero que muy movida que tendrá su ganador en la escapada que se acabe formando. Es una gran oportunidad para los aventureros, que deberán posicionarse muy bien desde el principio con el Col de la Moreno, tras el inicio en Vulcania, un parque temático y educativo sobre vulcanismo. No hay ni un metro llano entre las 7 cuotas puntuables y el constante sube y baja. De la undécima etapa no he podido encontrar un perfil definitivo, aunque sí sabemos que será una jornada que se resuelva el sprint tras un inicio que debería ser algo movido al estar saliendo del macizo central. Son 180 kilómetros entre Clermont-Ferrand y Moulin, que debería tener una recta final de más de un kilómetro para los sprinters y sus equipos. La decimosegunda etapa se mete de nuevo en el macizo central, y es una nueva oportunidad para los aventureros en un perfil de media montaña muy interesante. Son 170 kilómetros entre Rouen y Belleville en Beaujolais, con 7 cuotas puntuables, algunas de ellas ciertamente respetables, como la Croix Montvain o la Croix Gosser. El otro día para la escapada y para que algún equipo de los de la General intenta alguna estrategia valiente. Llegamos al 14 de julio, día de la Bastilla. Se viene una fiesta increíble entre los aficionados, y con un recorrido impresionano, que es una jornada de 136 kilómetros, con el Gran Colombier y sus 17 kilómetros al 7% como la única gran dificultad del día. Llegan a no poner el Col de la Lep entre medias, y sería una etapa unipuerto en el Día Nacional de Francia. Al menos se acaba en alto y no es un descenso llano. La decimocuarta etapa es el inicio de los Alpes con una etapa cortita, 152 kilómetros, pero muy interesante y explosiva, con un perfil que no ofrece descanso y con 4.200 metros de desnivel. Los primeros 70, con Saxel, Kou, Fé y Jean Bas, podrían dar pie a una gran pelea y movimientos tácticos, para luego afrontar los dos colosos de la jornada, el Col de la Gamasse, 14 kilómetros al 7%, y el Juxplain, con sus 11 al 8,5%, antes de afrontar el descenso y el final en Morsin. 100 metros más de desnivel, hasta los 4.300, tendrá la 15ª jornada, con otro perfil muy interesante y que salvo el valle del inicio casi no dará tregua a los ciclistas. Son 180 kilómetros, un poco más que el día anterior y de lo mejorcito de este Tour, con un terreno muy ondulado en el que las principales dificultades intermedias serán el Col de Fort Classe y la Croix de Frie, con 11 kilómetros al 7%. Ojalá alguien lo intente en este último, o en la explosiva Côte d'Amérinte, que debería romper la carrera justo antes del final en alto, el Saint-Gervais-Montblanc-Leveté, y sus 7 kilómetros al 7,7%, el último final en alto de verdad de este Tour. Tras el segundo día de descanso, es el turno de la única contrarreloj de esta edición del Tour de Francia, cortita, 22 kilómetros y montañosa, con tan solo 6 kilómetros llanos y destacando Sudans y el final en Combleu, tras la ascensión a la Côte d'Amérinte, y sus 2,5 kilómetros al 9,5%. Seguro que marca diferencias, pero ¿es esto válido para una gran vuelta? Ya en las conclusiones hablaremos más de esta ausencia de kilómetros contrarreloj. Y llegamos a la que posiblemente sea la etapa reina de este Tour, aunque darle este título con 166 kilómetros quizás sea pasarse un poquito. Aún así, el perfil es atractivo con 5.000 metros de desnivel, y ofrece terreno para la pelea y el espectáculo, aunque estos dependan más de los propios ciclistas en muchas ocasiones. Las ascensiones a Saïsie, Gosselon y Longfoy son un aperitivo digno antes de afrontar el Col de la L'Oise, y sus 28 kilómetros al 6%, la cima más alta de este Tour, Souvenir Henri des Ganges. Realmente engaña por el descanso intermedio, tras el que llega a la parte más dura, especialmente esos 5 kilómetros finales al 10% y con un pico del 24. Tras la L'Oise, se desciende unos kilómetros hasta el final en el altipuerto de Courchevel. La decimoctava etapa abre dos días de transición camino a los Bosgos, en los que podríamos tener dos sprints más. Este desenlace parece evidente para la primera en Buchenbresse, pues aunque no se haya desvelado oficialmente el perfil, todo indica que será bastante llano, como el que estáis viendo. En la siguiente, el sprint no está tan claro, pues el ondulado terreno con la Côte d'Ivoquy como colofón podría dar alas a la escapada, mientras dificulta la persecución del pelotón. El final en Poligny viene tras una recta de 8 kilómetros, ¿será suficiente para pillar a los aventureros? Y en la penúltima etapa, tenemos una grata sorpresa, el último duelo entre los favoritos a lo largo de 133 kilómetros en los Bosgos con un perfil montañoso, de nuevo muy interesante, aunque sea bastante corto. Tenemos el clásico Ballon d'Alsace, de inicio con sus 11,5 kilómetros al 5%, seguido poco después de una sucesión de cotas de entre 3 y 5 kilómetros en la mitad de la etapa, que a estas alturas se le pueden atragantar a alguno. Tras un largo descenso, llega el Petit Ballon, 9,4 kilómetros al 8%, perfectamente encadenado con Platzerwassel, 7 kilómetros al 8,4%, tras el que quedan unos pocos kilómetros hasta el final en Lemachstein. Una buena traca final. Y terminamos el recorrido con el paseo final desde Saint-Antoine-en-Vélin y el circuito de siempre en París. Champagne, fotos y celebraciones antes de que las cosas se pongan serias y se den los últimos intentos antes del previsible sprint final que cerrará este Tour 2023. Vamos ahora con unas conclusiones de este recorrido. Para mí, no es el más atractivo teniendo todo en cuenta, pero eso no quiere decir que haya un buen número de etapas interesantes que puedan dar mucho juego por muy cortas que sean. Es un recorrido montañoso, con 30 ascensiones de segunda categoría o más, pero les da miedo los 200 kilómetros y encadenar dos puertos fuera de categoría. El paso por las 5 cadenas montañosas está muy bien, con el vacío central y los bosgos compensando unos Pirineos muy light, aunque puedo entender que no quieras poner muchos colosos ya en la quinta y seis etapas. Evidentemente, las dos opciones consecutivas para sprinters a tercera semana no son de mi agrado, como tampoco lo es el tener una única contrarreloj, casi crono escalada, de 22 kilómetros. Se había rumoreado una crono en la sexta etapa o en alguna otra, pero nada es nada al final. Si la que tuviésemos fuese una de esas de 50 kilómetros completamente llana, pues oye, me valdría, pero yo siempre estoy a favor de meter unos 70-80 kilómetros contra el crono, cada uno con su opinión, como Proudhon, que asegura que 22 kilómetros es lo adecuado, porque las cronos penalizan la carrera y limitan este ciclismo de ataque que estamos viviendo hoy en día. Esta distancia de crono individual tan solo es superior a los 14 kilómetros del Tour 2015, aunque en esa ocasión también se celebró una por equipos de 28. En definitiva, ASO ha diseñado este recorrido para sus franceses, para que Antegodou, Bardet y compañía puedan rascar el podio, pero este recorrido también beneficia, y mucho, a Carapaz, Enric Masch, Superman López, Simon Yates, Hindley, Holanda, y a Bernal si se recupera al 100%. ¿Pero sabéis que dos no necesitaron de cronos para destrozar al resto en la montaña del Tour 2021? Efectivamente, Jonas Wiengego y Tadej Pogacar. Así que a este recorrido del Tour de Francia 2023 le doy un 5,5 o un 6. Si tuviese una crono más larga y llana, o subiese dos cronos, podría irse al 7,5. Y hemos llegado al final de este análisis de las 21 etapas del próximo Tour de Francia. Hacedme saber en los comentarios lo que opináis de la ruta y la nota que le pondríais. No olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.